Es necesario celebrar el modo en que venimos intentando conjugar la búsqueda de excelencia académica con la militante voluntad de transformación. No pretendo con ello una autocomplacencia, sino la incitación a seguir andando este camino por donde hemos empezado por dejar de sentirnos actores sujetados a los medios para pasar a ser sujetos activos en un contexto político que nos ha hecho sus protagonistas. A través del respaldo que nos ha otorgado el CIN, seguiremos reclamando a los organismos de investigación autonomía disciplinar del campo de la comunicación para ser evaluados y categorizados con propios criterios del campo disciplinar. El país tiene mucha expectativa en la formación, en los profesionales, en los técnicos, en las investigaciones aplicadas a cambios que se vienen desarrollando. Hay mucha expectativa, hay una enorme necesidad, una demanda y ojalá como sistema universitario estemos a la altura de las circunstancias. Agradecerle nuevamente y desearle, por supuesto, el mejor de los éxitos en esta jornada. Gracias. Y con esto declaro inaugurado el Congreso. Muchas gracias por su presencia y buen trabajo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. Como bien saben, en la Universidad Nacional de Quilmes se realizó el 14º Congreso de Red de Carreras de Comunicación y Periodismo. Los vamos a dejar con un especial para que vean lo que sucedió en estos tres días de jornada. ¡Lo vemos! ¡Gracias! 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 Este es el Congreso número 14 de la Red de Carreras de Comunicación Social y la red ha ido creciendo junto con el crecimiento de esta disciplina que ha sido exponencial en los últimos años y sobre todo con el apoyo que el Gobierno Nacional ha dado a este tipo de actividades. Y hoy se reúnen aquí 800 investigadores, extensionistas, trabajos en 90 mesas. La verdad es que estamos muy orgullosos porque es un Congreso realmente importante y demostrativo de la opusión, de la fuerza que tiene esta actividad en la Argentina hoy. El área de la comunicación dentro de las ciencias sociales en la relación de la pertinencia del conocimiento con la vinculación con el medio y con el desarrollo que las ciencias de la comunicación están teniendo en este momento resulta altamente relevante en un marco de cambio paradigmático de la construcción de la comunicación en la Argentina. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual implicó un cambio estructural en la conformación, en la distribución, en la monopolización y distribución de la palabra, en la construcción del mensaje y evidentemente que esto interpela al sistema universitario que fue un espacio donde se reclamó una nueva ley y el espacio que asume obligaciones en el marco de la nueva ley y que fundamentalmente como obligación principal también tiene que repensar permanentemente qué profesional aporta para un nuevo escenario de la comunicación en la Argentina. Voy a exponer mañana en el marco del Congreso de Redcom un trabajo sobre los jóvenes y de qué manera las pantallas de televisión abordan el tema de los jóvenes, la violencia juvenil un trabajo que se enmarca en un proyecto de investigación que venimos trabajando ya desde el año 2011 y que también lo presentamos este año en ALAIC en el Congreso que se hizo en Montevideo. El trabajo que voy a exponer es una investigación de la Universidad General Sarmiento estamos trabajando con un grupo, un equipo y con el cual vinimos acá que son las representaciones de la ciudadanía en los medios de comunicación particularmente yo trabajo televisión y lo que estoy viendo es la construcción de la noticia a partir de la noticia como política y la noticia como policial ese sería el eje por lo cual estoy trabajando y las expectativas que tengo son realmente importantes en función de lo que había en el programa yo creo que es un Congreso que tiene muchas posibilidades de poder tener una intervención y no solamente una intervención sino también un intercambio con colegas y estudiantes de Argentina y de Latinoamérica que creo que es por lo menos uno de los más importantes que se ha hecho en la última etapa en Redcom. Mi ponencia trata la problemática del rol del comunicador como articulador en experiencias interdisciplinarias de las políticas públicas o sea la idea es un comunicador que pueda articular desde los equipos interdisciplinarios digamos articular, comunicar, difundir y también capacitar para poder acceder al mejor desarrollo y desempeño de los programas que se desarrollan desde las políticas públicas eso siempre desde la perspectiva del comunicador ¿no es cierto? Pues acá en la Universidad Nacional de Quilmes esperando la aparición de la Presidenta también ¿en qué anda eso, Nora? vos que estás bichando por ahí Es una satisfacción, un desafío muy lindo tener que venir Radio Nacional es la radio pública la radio pública forma parte, creo yo, debería formar de un proyecto de comunicación, de nuevos proyectos de comunicación y en una universidad también pública y en un encuentro de comunicadores es muy bueno que intercambiemos una presencia un día o un rato tiene un sentido simbólico, digamos uno viene, hace su laburo pero también es esto me parece para nosotros tratar de divulgar un poquito o abrir a un público general a un público interesante, interesado y politizado como el de Ser Nacional un espacio de estos para los compañeros una demostración de lo que nos interesa esto y creo para, digamos y también una oportunidad de aprender y de intercambiar y un símbolo de lo que tienen que ser las radios públicas y todo el espectro de radio sin fines de lucro que hay en la Argentina que empieza, digo, que tiene una larga trayectoria pero que empieza a tener una protección legal y que va a ser un futuro que todos estimamos mucho mejor pero muy difícil de construir también aplausos, aplaudan, aplaudan no dejen de aplaudir ¿Cómo caracterizarían el contexto actual que repone esa mirada sobre la crítica sobre la politización de la academia sobre el rol público de la ciencia de la reflexión académica? No, yo creo que un momento fuerte en el despegue en el inicio yo creo que fueron los procesos políticos que se dieron en América Latina a principios de los años 70 o a fines de los años 60 yo creo que no se puede disociar las realidades los proyectos de cambio que hubo en América Latina en esa época lo que muestra que, digamos el pensamiento comunicacional estaba muy ligado finalmente a una reflexión política Estos maestros que tengo al lado han realizado la hazaña de mantenerse fieles a sí mismos y de seguir renovando la propuesta día tras día durante toda su vida dentro de dos horas cuando termine el conversatorio los vamos a aplaudir pero algún despistado puede creer que ese aplauso es solamente por lo que dijeron en el conversatorio entonces para aventar toda duda yo les pido que ahora los aplaudamos por lo que han hecho durante toda su vida no hay una sociedad rápidamente se entiende esto al margen de nosotros no se puede cambiar algo como una especie de hecho metafísico que sería la sociedad para que después cambiemos en el proceso de un cambio está nuestro cambio y si queremos un cambio es para que la vida la vida cotidiana no la vida en un sentido espectacular sino la vida cotidiana sea distinta hay muchos pensamientos que se echaron por la borda tanto a nivel digamos de construcción incluso de textos de conservadores como textos críticos que finalmente ayudan yo no digo que son recetas ayudan a pensar digamos el camino que nos queda para finalmente llegar a otras vías de emancipación la felicidad no está en la felicidad sino en ese largo proceso de búsqueda de la felicidad este bueno este es el abrazo que le doy a Armando gracias gracias gracias